¿Qué es el Partido Popular? ¿Qué es el Partido Popular cuando ve el informe de ICOMOS? Pues el Partido Popular dice, ni más ni menos, que con el informe de ICOMOS es inviable el aparcamiento del Paseo de los Tilos. Y como la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León emite informe favorable con el informe de ICOMOS, ya el Partido Popular se empieza a rasgar las vestiduras, se erige en protagonista y en el gran defensor del aparcamiento de los Tilos y reclama el aparcamiento de los Tilos. Pero mire usted, si tiene que tener cara dura. Lo menos que tenían que tener era un poquito de vergüenza, que yo dudo que la tengan. Si le hubiese dado el visto bueno en los plazos de tres meses, que era el plazo que tenía la Junta de Castilla y León para dar el visto bueno, y hubiésemos seguido con la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras como tenía que haberse hecho, no estaríamos ahora haciendo mocióncitas para intentar dinamitar un pacto, que es la única finalidad que tiene esa mocióncita que ha presentado el Partido Popular. En el 2007 pudimos hacer el aparcamiento de los Tilos, periodo 2007-2011, pudimos hacer el aparcamiento de los Tilos, había tiempo para hacer el aparcamiento de los Tilos, había empresa para hacer el aparcamiento de los Tilos, había contrato para hacer el aparcamiento de los Tilos, había proyecto para hacer el aparcamiento de los Tilos, había autorización para hacer el aparcamiento de los tilos había informes favorables para hacer el aparcamiento de los tilos y sin embargo el Partido Popular lo dinamitó que ese proyecto es el mejor de Segovia, el más importante para Segovia que no podemos votar en contra, pero ¿de qué van ustedes, hombre? ¿Pero de qué van?